¿Qué es la convocatoria nacional para fomento? Para músicas y agrupaciones musicales está disponible todo lo que es formulario y demás para presentar hasta el 16 inclusive. ¿Para qué sirve todo esto? Esto sirve para la difusión, para grabación de discos, para hacer giras a nivel nacional e internacional. Es una gran ayuda a partir de que se genera el Instituto Nacional de la Música para todos los músicos de todo el país, que es muy importante porque engloba a todos los músicos. Y lo importante de esto es que es tan federal que cada región de nuestro país tiene su propio consejo regional y que son las mismas asociaciones de músicos los que eligen quienes van a ser los candidatos a los subsidios. Es decir, somos parte activa de toda esta actividad. ¿De cuánto? Subsidios a nivel nacional de 80.000 pesos para primer disco y para todo lo que serían giras y actividad musical, fomento de actividad musical. Y además está la parte de fomento regional que son de 35.000 pesos por música. Lo importante de esto es que no solo se fomenta la actividad musical, sino que también se trabaja dentro de la comunidad de cada músico, porque sí o sí se hace una devolución a nivel solidario dentro de la comunidad de San Rafaelina, en este caso, de todos los músicos que queden seleccionados. ¿Hay una página ahí donde...? Sí, está la página del Instituto Nacional de la Música, donde todos pueden ingresar y ver todas las bases y condiciones que tiene esta nueva convocatoria, porque se abre también para los productores musicales y demás. La entidad tiene 45 asociados, pero representamos a todos los músicos sanrafalinos.